¡Vivo! ¡Vivo! De fiesta las pibes vamos a gener Que traigan las pibas algo pa' beber Levanten las manos, los quiero ver Las manos de arriba pa' poder Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Todos, todos, arriba Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vayan de puma atrás Para que la negra venga a vacilar Vayan de puma atrás Para que la negra venga a vacilar Y esto es La Pibadita Para la gente de Neuquén Para la gente de Río Negro Para la gente de Mendoza, San Juan Escucha Mi cumbia reloj Para la vagancia Que borracha se coma Traigan bien lo que traje Una jarra cargada Con bajo para comida Y listo y baile Yo arranco la gira Todos los borrachos Con las jarras arriba Ya están pillos No corten el mambo Esta jarra está loca Y nos vas a saltar Y nos vas a saltar Saltando la Argentina ¡Saltando! Y salten todos Saltando los que no ven Y salten todos Salten todos sin parar Guarda la jarra Que en la jarra está la pega Esa que te da la pega No la vayan a soltar Guarda la jarra Que en la jarra está la pega Esa que te da la pega No la vayan a volcar Eres muy bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Monza 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 Tucumán Santiago Dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con nueva pasión Pero no lo dices con buena intención Aunque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con nueva pasión Pero no lo dices con buena intención Aunque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Las palmas arriba! Acá llega mi cuello, mi cuello para Limpiega con reglas de bien las manos Vamos todos a bailar La chica que se mueva con la boca y las caderas Yo les prego el meñeco Que en la pasar de coca ¡Dice! ¡Eva para Santa, Jujuy! ¡Colombia, Santa Rosa, Aranta, Recaral! Esta noche nos vemos en Lobos, en la Plata ¡Dice! Ahora levántalo y la mano van bajando la cadera Así, así, de esta manera Levanten la mano van bajando la cadera Así, así, así ¡Eva para Santa, Jujuy! Para la gente de Mar del Plata, anoche ¡Muchísimas gracias, Wuhan! Esta noche nos vemos en el Complejo El Pinar En el Club Independiente de Lobos En el Loop de Monte Grande, en el Falta de Once En la Galera de Espeleta Mañana estamos en las Tunas, en el Club Alsina El Tigre ¡Eres tú! Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado El fiador Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir de las palabras sobras ¡¿Cómo dice?! La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en Dios me dice siempre está presente Llega hasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías No estoy contigo, no me renazola Porque tienes todo lo que me enamora Y no puedes ser pocas palabras La mejor de todas ¡Eres el regalo! Con los pies de la base que están camino a Córdoba Abrazo muchachos Aleito de Guacho, ya en tu mano Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en Dios me dice siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más que el amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Hoy estoy contigo, ya en tu amor de mi vida Hoy estoy contigo, no me renazola Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de... 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 Tenemos más Esta próxima canción Arranca y inicio más o menos así Escucho Vemos ¡Vuelve Manolo! Vuelve Manolo! Traigo una rosa en mis manos para mi amada Hoy ha quedado dormida como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos poder cobijarla Hoy he quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito Yo me pregunto seguido ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando papito? Que ya no estabas conmigo ¿Por qué no viene mamita tan solo un ratito? Dios bajará Esa estrella donde vive su mamá Solamente dos minutos, nada más Si no viene mi chiquito llorará Dios bajará Es difícil para mí la realidad Yo no sé cómo decirle la verdad Que mamita ya no vuelve nunca más Las palmas arriba A la gente de Entre Ríos Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún Y no sé si algún día Cariño, te abraza a mi Bueno, ¿dicen cómo? No se los escucha, dice Puedo estar sin ti Porque me quiero tanto Y no puedo estar así Mueve por mí Y no sé de ti, no me veo Porque se va a caer en pie Que no soy feliz Todo el mundo con las manos bien arriba Haciendo paro Mueve por ti Mueve por ti Mueve por ti Mueve por ti Vamos No, maestro, por favor. Sí, señor. Gracias. Vuelve el monobloc. Atentos los fanáticos. No mereces esto, mi amor. Sé que hiciste lo imposible por venir a verme. Agradezco tu actitud. ¿Cómo podría pagarte? Mi vida, acércate, por favor. Quiero sentir de tu abrazo el aliento que solamente, mujer, tú me das. Vida mía, trago de herida. Hoy encerrado entre cuatro paredes, te pido, mi vida. No estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias. Que solamente... Que solamente...